Mi nombre es Fernando López Martínez Soy licenciado en educación con formación de músico y también de historiador Pero lo que actualmente me dedico a parte de la realización de documental Es en el ámbito educativo donde trabajo Estamos desarrollando, que es lo que vengo a presentar Un proyecto sobre investigación audiovisual Que le llamamos laboratorio de investigación audiovisual Como los que hay aquí en las universidades Pero en versión pequeña, a pequeña escala que es con los alumnos Y básicamente lo que trabajamos es la metodología de historias Micro historias o historias de vida De los familiares de los alumnos de secundaria Por medio de investigación que ellos realizan Utilizando la metodología de la historia oral La fotografía y la producción audiovisual Entonces como en esas tres ramas Conjuntadas pero también separadas Hacemos rescate de las historias del barrio Donde está la escuela La historia de las familias de los alumnos De algunos oficios Y en ese proceso pues está el registro de fotografías familiares De mediados de siglo De dos generaciones, tres atrás Y ahí van surgiendo poco a poco las historias Los alumnos las trabajan En esta parte de entrevistar a parientes Sobre la historia de esos parientes Que salen en esas fotos Que es como la parte testimonial La parte del registro fotográfico Y hemos hecho algunos proyectos Ya con producción audiovisual Que son como registros de actividades Dentro de la escuela Pero también la idea es Como ya nos tocó Producir cortos documentales De temas de oficios O de actividades artísticas Muy de Jalisco pues Por el lugar donde estamos Y de la zona como Tonalat, Laquepaque Que hay mucha fiesta Mucha tradición, artesanía Mucho bagaje pues De patrimonio tangible e intangible Que se puede rescatar Y que muchos de los alumnos Por la cercanía tienen contacto Entonces Ahorita estamos en un proceso de prueba Que fue el primer año Y ahorita ya en este segundo año Ya medio estamos definiendo más claramente A base de prueba y error Por donde va la metodología Esta vez trajimos parte Del registro fotográfico Y algunas evidencias fotográficas De los alumnos La relevancia es que los alumnos Al fin y al cabo son los que Trabajan sus historias Por medio de este proyecto De este club Pero vinculados siempre En temas sociales Con una metodología histórica Y con el manejo De medios audiovisuales Que es lo Como la cereza del pastel Ya ahorita nos invitaron Esperemos próximamente Trabajar Para No trabajar Sino que Ya nos invitaron a trabajar En una especie de red Que tiene que ver con programas Que se presentan en Canal 22 En un programa para jóvenes O niños Niños o adolescentes Y esta persona está viendo Ese programa se transmite Cada semana En Televisión universitaria De la UNAM Y ver si Algunos de los productos Que nosotros hacemos Ya con ese formato Pueden entrar en esta dinámica Y es lo que vamos a ver A partir de aquí adelante Que es final de año Y principios del año que viene Si podemos Dar el ancho Que eso también está por verse Con las producciones Que hacemos a nivel La relevancia es que No lo grabamos los maestros La parte de la escuela Coordina Pero quien produce Quien está detrás de la cámara Del audio De la entrevista De ayudar a dirigir Son los alumnos De la secundaria Entonces el equipo de producción Es un equipo de alumnos Entonces vas a ver En la cámara En el audio En todo A los chiquitos pues Y que Que eso es más o menos Básicamente A lo que estamos trabajando Y lo que vinimos a presentar Este año en el EMIA Y que suave Que sea la Que es el cuarto Cuarta edición Que Felicidades Porque muchas universidades Más allá de A veces de los recursos O de la infraestructura No No sobreviven En este tipo De actividades A varias generaciones Por diferentes razones Ni siquiera tiene que ver Con cuestiones de apatía O eso No le gustó a la gente No Por un montón de circunstancias Es difícil Es difícil que centros De educativos O de investigación Como los mismos colegios Puedan durar Por varias generaciones Con eventos académicos De esta naturaleza Y más porque Es No solamente Ya es de Académico De exposición De trabajos referentes Sino que también Es proyección Y las masterclass Pues O como otros años Que hubo hasta Raleigh Eso ya Pues es Es como Un privilegio Que tengan en esta zona No nomás Por las Currículas Que manejan De gestión cultural Y estudios multiculturales Pues De Que hay producción audiovisual Sino porque Pues es difícil Pues encontrar Espacios de esta naturaleza En universidades Y pues gracias Que nos invitan Otra vez este año El año pasado No pude venir Pero este sí me tocó venir Y Es agradable Espero que el año que viene Traer así como Un resumen Ahora sí No de la ponencia Sino proyección De los cortos Que vamos a trabajar Y que hemos estado trabajando Pero Ya De mayor calidad Esperamos ahí Con Con el proyecto Que tenemos Del laboratorio de investigación Ahí en la secundaria Y a ver si nos toca Y pues gracias Por la invitación Y muy buen evento Pues Que Que le echen todas las ganas El año que viene Para que Ya es hora que El quinto sea Más que encuentro Que ya dé El paso A festival De cine Porque sí Sí ya Ya tiene Sus raíces Bien plantadas Ya sus tablas Y ustedes Como alumnos Y los maestros Han ya Sabido manejar Pues la Lo que se necesita Lo que se necesita Para llevar a cabo Un evento De estos Durante una semana En proyecciones Logística Todo lo que tiene que ver Con la organización Que me imagino Que han estado ya bien cansados Pero bueno Ya Hoy me imagino Que es la fiesta Para que se Relajen Pero sí Ya es hora que Que se dé la oportunidad La universidad De la ciénaga De tener su propio festival De cine Ya con este currículum Que han generado En cuatro años Y que el quinto Fuera Primer festival De la ciénaga Porque Uno que está Desde Jalisco Entiende la ciénaga Como que llega En En Ocotlán ¿No? Pero más bien Hasta allá Llega De aquí para allá Para nosotros No dimensionamos Que la ciénaga Apenas empieza ahí Y no hay un En la ribera del lago Ni en el Ni en el Tan solo O en la ciénaga Y eso que tenemos Al centro universitario De la universidad Ahí en Ocotlán No hay un festival De cine Ni del lago Ni de la ciénaga Y menos de documental Entonces podría ser No precisamente de cine Pero sí especializado Por ser ciencias sociales Y como lo han trabajado Cada año Poder tener El primer festival De la región De la zona De puro documental Y sería Bueno, sería muy agradable Y seguir presentando Nosotros también aquí Algunos trabajos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!